Hola, soy Ezequiel de Home y soy un departamento de la comuna de Santiago con dos habitaciones y un baño. Tiene vista espejada oriente. Piso flotante en todo el departamento. La cocina equipada y amoblada. Una de las habitaciones por acá con piso flotante. Tiene rieles de cortina instalados en todas las ventanas. Y su closet está recién pintado. El baño por acá. Con tina. Y la habitación principal con walk-in closet. Y también con salida a la terraza. Tiene malla de seguridad instalada en terraza y ventanas. Y ya está. Tiene malla de piso flotante en الزotante.